Muy bien, bloque corto de 678 en este caso para hacerte una pregunta, Patricia, que tiene que ver, bueno, con tu militancia de derechos humanos, respecto de algo que vos pensabas sobre lo que dijo Caparrós, ¿no? Sí, sí, a mí me parece que lo que él dice, hay alguna gente que también lo repite, ¿no? Bueno, ustedes están peleando contra unos viejitos, ya está, ya pasó, o sea, ahora la tenés fácil. Bueno, todo lo que estuvimos viendo hoy demuestra todo lo contrario, la realidad demuestra lo contrario. El grupo 1 de Vila Manzano recurre a una amiga que fue funcionaria en la dictadura justamente para que fallen a favor de ellas. La dueña de Clarín, que se robó dos pibes y que sabe eso, porque cualquier persona honesta y cualquier persona normal que tiene dos chicos adoptados y duda de eso, los empuja, averigüemos la identidad, o sea, todo lo contrario, trata de resolver ese tema, cualquier madre trata de hacer eso, justamente lo oculta. Lo oculta y demora. ¿Y a quién recurre? Nuevamente recurre a ese poder mediático, pero nuevamente recurre a jueces, abogados, a toda una complicidad. Entonces, cuán importante es comprender que detrás, detrás de la dictadura, lo que demuestra es que detrás de estos viejitos dictadores, que dicho sea de paso lo estamos juzgando ahora, porque no pudimos juzgarlos hace 30 años atrás y que ellos a punta de pistola impidieron eso y que los radicales aceptaron y este gobierno no, porque este gobierno no aceptó, se plantó frente a las mismas imposiciones, dijo no. Entonces, hay grandes poderes detrás de estos viejitos y contra todo eso peleamos todos. Muy bien, corte, ya volvemos, dale. Soñar no cuesta nada, soñar no cuesta nada. Cuestiones aquí en el programa. Nos vemos mañana a las 21 horas. Chao.